Profesor, un partido trabado que al principio parecía que se le iba de las manos y finalmente logran el resultado Si, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los chavos lograron empatar, ganar La mayoría de los chavos juegan una o dos posiciones, ustedes lo vieron El gol del empate lo mete Alan, que es nuestro segundo portero, ya en los penales lo metemos a parar los penales Y gracias a Dios y a la fortuna de esos chavos son grandes muchachos, igual que las muchachas que ya fueron campeonas ¿Ya que se le iba el partido? No, porque está uno confiado en el trabajo y al final ellos respetaron su estilo y sacamos provecho de las cualidades de todos Y cada uno de ellos que son grandes muchachos y grandes amigos todos ¿Qué opinión tiene el equipo rival? No, un gran equipo, un gran equipo, el maestro Sergio los trae bien, desde el año pasado están trabajando bien La URSS está trabajando muy bien en todos sus deportes y pues el que ganara va a ser un digno representante del estado de Oaxaca Junto con la Universidad Autónoma Benito Juárez, que es sede del regional ¿Van a poder estandar sus nuevas canchas? Pues ahí sí, la autoridad correspondiente de nuestro instituto, el doctor Juan Cruz Nieto Es el que se va a encargar de informarlo junto con los subdirectores y el jefe de actividades extroescolares A nosotros nos toca entrenar, donde entrenemos, vean los muchachos, o sea, esté o no esté la unidad deportiva del TEC Ellos van a seguir trabajando y el fútbol tecnológico resurgió desde hace ocho años Estuvo casi una década muerto el fútbol tecnológico y desde hace ocho años resurgió Y vean a estos muchachos cómo trabajan y se partan el alma por su escuela ¿Algo más se quiere agradar, profesor? Muchas gracias a todos los medios de comunicación que han seguido este proceso de universidad Y darle gracias a todos y cada uno de los chavos y hacer mención igual a todas y cada una de las muchachas Son un ejemplo de esos muchachos, tanto en el aula como en la cancha Son un ejemplo de esos muchachos, tanto en el aula como en la cancha